Yo creo que debería hablar con el Rosario, decirle la verdad sobre usted. ¿Cuál verdad, niña? Rosario, por Dios. Este no es el momento de negarlo. Usted sabe a qué me refiero. Manuel, usted no puede echar a Matilde de esa manera. Antes tiene que oírme. ¿Oír qué? ¿Qué? Que mi sobrina es una muchacha decente. ¿Y qué otra cosa puede decir usted que seguro era su cómplice? ¿O qué? ¿Acaso yo sabía que Adolfo Solís estaba aquí? Sí. Claro que lo sabía y estaba al tanto. Y usted también. Usted era la verdadera, ¿verdad? ¡Muy ligera! ¡No tenemos que pegarlo! ¿No sabe de qué le hablo? ¿No sabe? ¿Acaso nunca le llevó al administrador una carta de mi mujer? ¡Por supuesto que sí! ¡Claro! ¡Claro! Todo el mundo estaba de acuerdo viéndome la carta de la mujer. ¡Un par de viejas alcahuetas! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mis tierras! ¡Largo! ¿Qué te dijo? Ni siquiera pude hablar media palabra. No me dejó. Empezó a insultarme. Nos llamó alcahuetas, a Rosario y a mí. ¿A Rosario? A ella también la corrió. Mati, está demasiado enojado para entender razones. Mejor esperamos un poco, hija, que se calme y después vas a poder hablar con él. No me va a escuchar. No quiero irme, tía. No quiero separarme de él. No quiero. Dios mío, ¿por qué? Primero tuve que separarme de Adolfo. ¿Y ahora de Manuel? ¿Por qué Dios quiere que sea tan desgraciada, tía? ¿Por qué? Vivi. Yo creo que debería hablar con él, Rosario. Decirle la verdad sobre usted. ¿Cuál verdad, niña? Rosario, por Dios. Este no es el momento de negarlo. Usted sabe a qué me refiero. No, niña. Ahora menos que nunca. Pero es que no puede echarla de la casa. No le hace. A ver qué hago. ¿Por qué no viene con nosotras a Ciudad Trinidad? Mati. ¿Yo? ¿Por qué no? Sí. Quiero que esté conmigo. Que atienda al niño cuando nazca. Porque a pesar de lo que Manuel cree, es suyo. Sí lo es, niña. Yo sé que lo es. Sí. 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 Rosario, la he buscado por todos lados. ¿Qué hace? Me voy, Silvano. ¿Cómo que se va? ¿Pues a dónde? A Ciudad Trinidad, colonia Martín. ¿A Ciudad Trinidad? ¿Por qué? Porque sí. Silvano, cuide mucho a mi hijo. No deje que se hunda la desesperación y avísele al padrecito. Cuéntale todo lo que pasó. Pero es que no sé nada. ¿Qué le voy a contar? Siquiera dígame, ¿por qué se peleó con su mujer? Mal entendido. Pero espero que Dios le toque el corazón y luego trae razón. Pero usted no se puede ir, Rosadito. La niña Matilda me necesita. Y mi nieta también. Y usted prométame que nunca le va a decir a Manuel quién soy. No me pida eso. Sí se lo pido. Sí me tiene cariño. Si quiere a Manuel, me lo tiene que jurar. Silvano, júrelo. Júrelo en el nombre de Dios. Está bien. Se lo juro. Pero dígame, ¿cómo se enteró el señor Manuel? ¿Quién se lo dijo? Seguramente fue ese chismoso de su amigo, Sixto Valdés. No, pues sí. La otra vez, querido, la niña me mandó a decirle a ese hombre que se fuera. Pobrecita. Tan contenta que estaba. Le dije a Silvano que le avisara al padrecito. El señor lo respeta mucho y lo quiere. A lo mejor logra convencerlo de que la niña es inocente. Ay, ojalá y Dios quiera. Más que nada por la criatura. Se imagina el escándalo si no lo quiere reconocer. Sería otro bastardo igual que él. Ay, ay, perdón, perdón. Perdón, lo dije sin pensar. No, 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 no. No. Ay, 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 ay. Gracias.